En septiembre comenzó la construcción del viaducto que conectará el Puente Bicentenario con Avenida Chacabuco, un proyecto cercano a los 30.000 millones de pesos que espera ser entregado en septiembre de 2025. Actualmente están trabajando la instalación y configuración de las cepas que sostendrán el viaducto. El Ceremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, señaló que el proyecto lleva un 7% de avances, lo que podría indicar que cumplirán con la entrega establecida, incluso adelantarla. Estamos muy contentos porque efectivamente la empresa ha estado trabajando a un ritmo que nos permite hoy día pensar optimistas, en forma muy optimista, de que el próximo año efectivamente se van a cumplir con las fechas de entrega, incluso en una de esas, si es que se logra tal vez adelantar incluso las fechas de entrega del próximo año. Pero eso hoy día, la primordial, la urgencia de lo que significa el poder completar estas obras del viaducto, nosotros nos tienen trabajando muy coordinadamente con todos los actores que se ven involucrados, entendiendo que esta es una obra de gran envergadura. Una de las mayores preocupaciones de la comunidad era el acceso a la Escuela Aurora de Chile. Frente a ello, la autoridad señaló que el asfalto ya se realizó y están en coordinación con ESBIO para garantizar la disposición de servicios sanitarios ante el regreso masivo de estudiantes. Un proyecto que no solo beneficiará a aquellos que transitan por el puente, sino que también estará disponible como un espacio público con juegos infantiles, ciclovías, espacios deportivos y jardines. ¡Gracias! ¡Gracias!